Se te invita para mi queridísima, que digo mi queridísima, mi amadísima, siempre bella, la nena Nesa señores, el tema se llama, así Hijita de 3x8, nos vamos, buenas tardes Ahí va para la telerita Bernabé, con todo y un besote, que soy, se te lo debo wey, bota, aunque pares la trompa, ah, dices saludos para la pequeña mía, parte de dulce, como en azúcar y miel, y te irá, llegó mi amiga Jenny a 22 Hoy te buscaré No entender si es dolor, o es muy bello lo que siento, es lo que tengo aquí en mi pecho, y recordándote Ándale para mi amiga Jade Paola, hoy te buscaré Y la calle, tendrá una risa grande, cuando digas lo mismo, que es tierno, para vos Música Ven conmigo Ven conmigo mundo pequeño Hoy te buscaré Son su aliento Ven conmigo No sé hacer que me quieras, como te quiero a ti Que tu dulzura, tu belleza Que cada puro de tu cuerpo sea solo para mi Tu alegría, tu alegría, tu alegría, tu elocuencia, tu viva voz Que el sol de todo Que tu contorno, tu cintura, todo sea para mi Y que todo, todo para mi Ven conmigo mundo pequeño Donde mis manos solo son su aliento Y que el calor del amor ignoremos las cosas Que tu dulzura, tu belleza Que inmoremos el sol y la flor La noche y la luna Tu alegría, tu entereza Aunque el mundo se marche celoso Que el mejor de todo Mientras Jade el amor Y todo sea para mi Tu aferrada a mi Música Nos vemos señores, nos vemos Hasta la próxima nena Nesa Cuídate mucho apachurro Puro pedo, verdad Ven conmigo mundo pequeño Feliz martes carnalito Que tengas un excelente día También tú Luis Matancero Allá en Rackford Illinois Su princesa Vianney Vianney González Si señor, ahí va Nos vemos Sean felices señores y señores Nos vemos mañanita Primero Dios Con la presencia En cabina de mi carnalito Dana La voz Buenas tardes 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 Buenas tardes